Práctate de control a los árboles en la derecha, pero que no es tan... Vamos a rescatar... Niñooos... ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vámonos! Está supuestamente por aquí. ¡Vámonos! 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 Vale, ya solo quedaría Un secreto Y una carta real ¿No? Exacto Está todo en la misma zona Porque uno está Ah, no Uno está aquí Que esto es una carta Y otro está Aquí, que está marcado incluso ¡Mira! 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 Vamos a comprar primero Vamos a comprar primero ¡Mira! 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 Rescena Espero que todo fuera de su agrado ¡Mira! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?